Las amnistías por concepto de matrícula vehicular han venido teniendo frutos importantes en materia de recaudación. En las últimas dos amnistías que se han aprobado en el Congreso Nacional, se han recaudado al menos 168 millones de lempiras. En cuanto a las amnistías anteriores, el Decreto 80-2015, que concedió la primera amnistía desde que el registro vehicular es administrado por el IP, en esa amnistía recaudamos aproximadamente unos 90 millones de lempiras, hubo una gran cantidad de personas beneficiadas que se pusieron al día con el pago de su tasa vehicular. La siguiente amnistía fue la concedida mediante el Decreto 50-2016, el año anterior, en la cual recuperamos unos 78 millones de lempiras también. Entonces sí, la población aprovecha ya que se le exonera del total de las multas y pagan únicamente las tasas. Si debe varios años, pagan únicamente las tasas y ya andan circulando con su boleta de revisión vigente. En las amnistías anteriores, aproximadamente unos 20 mil usuarios aprovechan esta amnistía. Siempre esperamos entre unos 20, 40 mil usuarios que puedan aprovechar. Las amnistías vehiculares, como la que fue aprobada ayer en el Congreso Nacional, beneficia a que el hondureño moroso, por el no pago de su matrícula, no pueda pagar multas, recargos e intereses por el no pago de la tasa única anual vehicular de años anteriores. Sin duda la amnistía vehicular lo que está generando en el pueblo hondureño es una incultura del pronto pago, es decir, de no darle responsabilidad que pague a tiempo tanto la tasa vehicular como otro tipo de recargo que tiene. Y cuando se da otro periodo o se alarga, por ejemplo, seis, siete meses y tiene multas, tiene recargos, lo que hace es también el Estado dejar de percibir ese tipo de ingresos por la irresponsabilidad de la gente que tiene los vehículos y no tienen el pago de la misma tasa. Con la nueva amnistía vehicular del periodo 2016 beneficiará a más de 100.000 usuarios que provocará una recuperación en mora de 200 millones de lempiras. Sabemos que tenemos una mora registrada actualmente del periodo 2016 que anda cerca de los 200 millones de lempiras, más de 100.000 usuarios que adeudan el periodo 2016 serían los que estarían siendo beneficiados con la nueva amnistía que se está proponiendo y aprobando en el Congreso. Nuestro objetivo no es cobrar multas, sino que la gente pueda estar al día con lo que es su tasa anual vehicular. La propuesta para la nueva amnistía es que, igual, todas aquellas personas que adeudan el periodo 2016 hacia atrás puedan pagar su tasa sin las multas correspondientes, con la exoneración de las multas. La amnistía anterior no cubría el año 2016. Entonces, una vez vencido, tenemos esta mora de aproximadamente 200 millones de lempiras. Entonces, se espera que con la nueva amnistía puedan pagar únicamente las tasas, todos aquellos que adeudan el periodo 2016 hacia atrás. Las autoridades del Instituto de la Propiedad ruegan al contribuyente hacer su pago puntual, porque no se garantiza que en los próximos años existan dichas amnistías. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Denis Andino.